El viaje que hice a la Ciudad de México la semana pasada estuve con los amigos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU platicando sobre el tema de la regularización de la colonia vamos a regresar antes de 15 días para demostrar que tenemos la propiedad legal que compramos las 200 hectáreas como asociación de chiapanecos residentes en Quintana Roo adquirimos esas 200 hectáreas, tenemos que demostrar esa propiedad y presentar expedientes de los beneficiarios pero de manera ya real porque hay muchos que incluso ya ni viven aquí en Cancún entonces estamos haciendo un rasurado y un análisis de cada uno de los expedientes para poder presentar por cada beneficiario un expediente para que en el momento en que se pueda proceder a titular de manera directa ya lo hagan con el beneficiario dentro de estos documentos que me están requiriendo se tiene que demostrar se tiene que demostrar plenamente la posesión y la propiedad de las 200 hectáreas en donde se encuentra asentada dicha colonia contamos con todo ello y ya nos estamos preparando para tentativamente la próxima semana o a más tardar dentro de 15 días estar nuevamente en la Ciudad de México para seguir avanzando con relación a este tema también comentarles que aprovechamos para platicar con los amigos de Luz y Fuerza del Centro de allá de la Ciudad de México que se están expandiendo y están teniendo apoyos diversos en diversos estados y hay un compromiso de parte de ellos para poder destrabar ya el tema de la electrificación de la colonia Chiapas estamos viendo en estos momentos los recursos económicos para que un equipo un grupo de personas especialistas arquitectos electricistas y demás puedan venir a Cancún y puedan hacer un estudio un análisis de qué es lo que se requiere para ver si el proyecto que nosotros presentamos a Comisión Federal es viable o habrá que hacer un nuevo proyecto con relación a a este tema de la luz en la en la colonia Chiapas estamos recordándoles que son cuatro mil familias beneficiadas de estas cuatro mil familias beneficiadas tenemos alrededor de quinientas familias asentadas en la colonia ya contamos esto si es importante darlo a conocer no gracias al gobierno gracias a benefactores anónimos contamos ya con la secundaria contamos con un dispensario médico ambos con energía solar y pues ya hace un buen rato que teníamos el kinder y la primaria pero cuando menos esto que es básico ya 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 lo lo tenemos en la colonia repito no gracias al gobierno sino fue gracias a a benefactores que volvieron a ver hacia hacia la colonia por lo que se ve la mayoría está especulando con esta red para que cuando lo regularicen los vendan más caras que tengan un beneficio económico que han puesto el candado de hecho estamos el lunes el lunes próximo se van a se van a revisar nuevamente los expedientes y uno de los requisitos que debe tener eh alguien que se interese por por este beneficio de un predio en la colonia de Chapánica será el de demostrar que está pagando renta y no caer en eso porque en muchos en muchos asentamientos sí se ha dado lo que tú comentas pero aquí estamos estamos tratando de alguna manera de evitarlo y y lo importante es de que la gente pues habite habite su terreno muchos no se van y hay que darles eh la razón porque tienen niños pequeños porque no tienen para el refrigerador este ¿cuánto cobran los taxis los taxis sí cobran entre 100 y 150 pesos y las las combis que cobran 12 pesos ¿no? en lo que es el tema de la electricidad bueno esto lo han estado solicitando desde hace ya varios años 17 años ¿cómo se ha avanzado? bueno teniendo en cuenta que hace alrededor de dos años este ya tenían incluso un proyecto que ya le iban a presentar o ya le habían presentado a la autoridad municipal creo que en este momento también estaba Paul Carrillo en el ayuntamiento ¿qué avances se tienen? lo último no sé si recuerdan la última rueda de prensa que hicimos en el café de la nada fue después de reuniones con gente del ayuntamiento actual ¿sí? con el secretario del ayuntamiento con el el titular de obras públicas desarrollo urbano catastro y todos se comprometieron a apoyarnos pero esa rueda de prensa fue el año pasado y vamos en lo mismo ¿no? o sea ¿de qué manera va a tomar la corona en su paleta en su esposo de que lleguen otra vez los aspirantes o los candidatos prometiendo cosas que realmente no les van a hacer? desafortunadamente desafortunadamente es una realidad lo que acabas de comentar nosotros nosotros hemos apoyado a diversos candidatos y como bien lo dices todos con la promesa de que te van a ayudar ninguno ha vuelto ninguno ha vuelto entonces ¿qué es lo que pretendemos ahorita? para empezar el tema de la regularización ya no lo estamos viendo aquí ya lo estamos viendo a nivel nacional no puede venir un candidato a ofrecernos que se va a regularizar la colonia porque no saben absolutamente nada del tema ni saben cómo se tiene que destrabar entonces no nos van a engañar con ese tema no puede venir un candidato a ofrecernos que se va a electrificar la colonia ¿por qué? porque tampoco saben cómo se va a destrabar lo del tema de la electrificación ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? unirnos ¿sí? pero para apoyar a algún candidato pero buscando otro tipo de beneficios otro tipo de beneficios no con los temas que estamos tratando ahorita por eso hablo de luz y fuerza del centro luz y fuerza del centro no es comisión federal de electricidad ni tiene nada que ver aquí el gobierno del estado decir ahora sí vamos a electrificar también en el periodo de paul carrillo en los periodos anteriores administraciones anteriores con la de Greg Sánchez este servidor de ustedes presentó el proyecto para la creación de la dirección municipal para la regularización de la tenencia de la tierra presenté el proyecto en el periodo de Gregorio Sánchez lo avaló el cabildo existe esa dirección pero no está funcionando depende de desarrollo urbano y no está funcionando existe la dirección les he dicho que hay maneras son más de 200 asentamientos humanos irregulares aquí en el municipio les he dicho a las autoridades anteriores a las actuales gente del gobierno a Sedubi que hay manera de que esos 200 problemas se reduzcan nada más en el tema de la zona continental con más de 40 asentamientos son cada asentamiento es de 4 hectáreas entonces 190 viviendas más o menos por cada 4 hectáreas yo les digo al gobierno en lugar de tener 40 problemas y que después intentes tener 40 primarias 40 kinders 40 mercados 40 secundarias 40 hospitales en lugar de eso reduce todo a dos problemas haz dos polígonos haz dos polígonos y ahí ya regularizas y le das solamente un un kinder una primera solamente te estás enfocando a resolver dos problemas que son muy fáciles son muy fáciles ¿por qué? porque tienen títulos de propiedad entonces es voluntad política que no lo han querido hacer es otra cosa que Renberto va a ir a pedir el apoyo que Mara todos estos amigos van a ir a pedir el apoyo a esos asentamientos va a pasar lo mismo o sea prometer 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 y no resolver absolutamente nada cuando las cuestiones se pueden resolver de una manera muy sencilla porque aquí ya no somos tomados en cuenta déjenme decirles que a mí Renberto desde cuando se hermanó Tuxtla Gutiérrez que también fue el año pasado con Cancún desde ahí a la fecha no he tenido comunicación con Renberto con su equipo tampoco entonces seguir confiando 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 ya no tiene caso es empezar a tener el con qué pero irse hasta arriba porque aquí definitivamente no hay con qué